¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yes! ¡Feliz, feliz, feliz, cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, flaco! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que nos cumpla felices, sí! ¡Y que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Sin fin! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Sin fin! Gracias por ver el video.